Siento que aquello fue un error, un sueño en papel, una brisa del ayer Creí que todo iría bien, no había el fracaso en tu pie, ahora imagino el daño que puedo hacer Volar, volar y no pensar en nada más, tan solo en tus bragas, tus bragas Y en cristal, como podía yo imaginar, que todo iba a cambiar, que ya nada sería igual Contento por fuera, muy triste por dentro, como una nota, fuera de su tiempo En un mar de penas, hoy mi alma vuela, en un mundo cobarde hoy mi voz y dice que jamás ¡Gracias! ¡Gracias! Y un día después te vuelco a ver Pareces triste, no lo puedo comprender Prefiero tu cara sonriendo en la igualdad Tus manos en mi pecho sin darnos puñaladas Contento por fuera, muy triste por dentro Como una nota, fuera de su tiempo En un mar de penas, oh mi alma vuela En un mundo con hambre hoy vivo si se queja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!